Buenos días desde el campo, que ya han venido, que se me ha olvidado decirlo, mirad, ahí le tenéis, ahí le tenéis. El otro día le hemos dicho yo, Raquel, pues con este tiempo pronto vienen las golondrinas, pues ya está. Pues han tenido unos días muy buenos, pero hoy te veo inflado, hoy estás inflado ahí, en el alambre puesto el hombre. Ya he visto yo que agarrutilla ahí en el porche, digo, uy, ya están trabajando estos en la vivienda. Vamos a dar a los pequeñines, vamos a dar a los pequeñines, tengo aquí la sustancia, ya sabéis dónde vamos. Voy a dar la vuelta, y es que digo, voy a, he visto a ese tío ahí, miradle, 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 miradle. Qué animalillo, eh, todos los años viene. ¿Dónde irá tal Leo y cómo podrá ser que vayan y vengan otra vez? Madre mía, pero qué, 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 qué grandeza de animales tan pequeños como son, eh. A ver, que voy a, voy a, a los borrequines. Cómo se está viniendo de sembrar arriba, eh. Lo que pasa es que como esto tiene tantos tiercos y, 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 mirad, tiene, se le come la hierba casi a sembrar. Bueno, no, hay mucha, hay mucha avena, pero eso, eso es una comida, para forrar es una comida, cuando tiene tanta hierba. Si lo siembras muy temprano, es lo que tiene, que siempre sale la hierba, si esperas a que nazca la hierba y luego lo pegas un gradeado y lo, y lo, y lo siembras, siempre está más limpio la avena, ¿no? La siembra está más limpia, pero a mí me encanta, así, sembrar lo temprano para que haya igual de hierba que de avena, se viene y luego para arriba. Madre mía, que se va a preparar aquí. Y esto lo han dejado las ovejas ya abajo, ya lo hemos metido las ovejas, lo han bajado ya, pero ya no, ya no lo meto más. Ya lo guardamos para segar lo temprano. Como está sembrado, eh. Mira, Cuca, hasta Cuca come sembrado. Cuca, tú también comes sembrado. Qué pelo, qué pelo tiene. Buenos días, Raquel. Buenos días. Ya ha venido, Raquel, vamos a dar a los chicos, que te veo ahí muy grande. A ver, vamos a dar a los chiquitados, a ver cómo andan los de la cola cortada. Luego tenemos que abrir la gallina, Raquel, que para eso estoy haciendo el vídeo, a ver si están pendientes de esas gallinas. Sí, hay que estar pendientes. Ya tenemos aquí los castigados, los pobres. ¡Ay, los pobres! No, pero, pues mirad cómo rumean, eh. Eso es porque ya se han agarrado el pienso, mírale. Mírale, ya está el tío rollendo chicles. Qué bonito ese. Cómo se parece a Machín. Vamos. Aquí está nuestro Guasiri. ¡Ay, Guasiri! Pero qué buena eres. Ayer quería pocas cuentas conmigo. Como la ha hecho perrería cuando le ha cortado la cola. Decía, déjame pa... Estaban tristes, sí. Eh, ya me está llamando. Ya me está llamando las mellicinas. ¡Ay, las mellicinas! ¡Ay, las mellicinas! Pero si es como un gato. Pero si es como un gato. Ya está, trechina. Ayer se había zurrado, Raquel. Sí. Ayer estaba zurrada. A ver, que la doy. Toma. ¿Qué hambre tiene por la mañana? ¿Por qué tiene tan manchado los cinco siempre? Tiene poca hambre. Todavía no se ha pasado. Ayer estaba zurrado. No, todavía no se le ha pasado. Bueno, pues sin obligarle lo que él quiera. A este le estoy dando leche artificial todavía mezclada con leche de oveja. Que por eso le daño la que tengo allí. Por eso tengo una leptinada allí en Cata. De estas queda mucha leche. Pero no está bueno todavía. Es mamá con más ganas. Eh, pues no lo obligo. No lo obligo. No te obligo, pequeño. No te obligo, quita. Que tiene más vicio que damos a que no le ha gustado nunca mucho la testilla. No. A ver, tío, ansia. Madre, que se me sale. Que tiene más ansia, eh. Madre, que alegría tiene este ya. Ese sí. Pues también está zurrado. Es que los tenemos descontrolados, sí. No tiene horario fijo estos bebés. Hay que darlos al horario fijo, Raquel. Sí, tienen horario. ¿Quién dice que no tienen horario? Se zurran. Estos tíos se zurran porque no nos damos la leche controlada. Yo no sé. Yo no sé por qué. Esta leche, de todas formas, no es como la otra. Hasta que se adaptan ellos a la leche. Hay clases de leche que la fórmula es más fuerte, más lo que sea. ¿Se cierra que le había hecho mucho? Sí, pues anda ya el tío con el medio litro. Con el medio litro que se casca. Vamos, déjate. Hombre, qué vicio con el dedo. Siempre nos gusta más el dedo que la testilla de goma. Busca en el dedo. Vamos, quita. Voy a que se casca al medio litro, ¿eh? Luego a mediodía no le da. Hombre, es que es la primera hora. A mediodía no le da tanto, ¿no? Ahora eso es más hora y tiene más hambre. ¿Y cómo se le va notando a la barriga? ¡Hala! Por momentos se ha hinchado. ¡Hala para allá! ¡Hala, venga! A este que está en un molino y a mamá tampoco le voy a poner ahora multivitamínicos. Bueno, pues esto ya está. Esto ya está. Este le voy a dejar aquí fuera ya para que vaya pellizcando pinzos con sus compañeros y a Chiquinino ahí dentro. ¡Eh! Si ya está alto. ¡Eh, Chipi! Mira, Chipi. Chipi está allí con Raquel. Pues sin modo, Chipini. Chipini es que ahora no quiere cuentas conmigo. Mira, mira cómo retocan. Que vienen los tíos detrás. Que vienen los tíos detrás retozando. Vámonos. Vámonos que el día es largo. Vamos a ver esa gallina que me voy corriendo. Que lo tengo ya todo preparado para irme. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo respinga! Mira, le ha cortado la cola antes de allí ya. ¡Qué respinga! ¡Qué bonita es! ¡Madre de ese qué cabreo tiene! ¿Qué te pasa, niebla? Está castigado también. Aquí está todo castigado. Esta es la zona de castigo. Los pobres. ¿Qué te pasa, cabreado? ¿Quién es el que está tan cabreado? Bueno, no sé. ¿Cuál es? Vámonos a ver esa gallina. A ver cómo anda. Hoy no tenéis tan buen día. ¿Cómo va de cabreo el gallo con sus gallinas, eh? ¡Eh! ¡Déjala! A ver si la vas a recorrer a esta hora. Está escapada. Madre, ahora salió la morena de poner. Mira, del cuello pelado ya está rojilla. ¿Dónde viene la morena? Madre, esta ha venido de poner ahora. Esta cuánta guía nos ve. Sale corriendo para nosotros. Viene y dice, madre, esta bicha viene que me embiste. Vamos a ver cómo anda. Mira, venimos a la calle. Raquel, la tenemos para enseñar. Mira, ha venido. Sí, porque piensan que las voy a traer. Ha venido Raquel y ya está todo adentro. A ver qué nos ha traído Raquel. No la ha traído nada, los pobres estos animales. Ahora no hay. Hasta que no haga la comida. Hay los pobres animales. No ha sobrado ni un cacho de lechuga, ni un cacho de fruta, ni nada. Madre, madre. Venga lo que viene en ella. Y ahora nos van a traer algo. Canto que ven venía Raquel, ya están aquí metidas. Ya se están metiendo a careo. Las tiene enseñar como a las vacas. A ver cómo anda este animal. Aquí no suena nada. ¿Te oyes algo? No suena nada. Madre, está calentito. No la andamos ni molestando. Ay, la música. Cuando, cuando, cuando van a nacer, se escucha. Es que hoy no nada Vamos a ver, la echamos el día El día 2 por la tarde Por la tarde, claro O sea, el 2 y 21 No se cuenta el 2, no se cuenta Se cuentará ya el 3, a partir de 3, 21 días Claro, entonces no Se cuenta a partir del 3, no Le tocará mañana, mañana a la tarde Que será casi que pasado Y además tampoco podemos hacer poco Esto lo va dejando ahí Va viendo que los pollinos, pero ahí no hay nada Ahí no es como el parto de la vaca A ver si sale o no sale Se los ve luego entre las plumas de ellas Se los ve la cabeza Como se pone, no dice ni pib Aquí está muy bien Y ahí metía, no le va a dar el aire No, ahí está de lujo Luego ya lo saco, lo doy la vuelta a la caja Se la dejo así de rincón para que entren también por un lado Y no estén protegidos Aquí hay poco que hacer Vamos a verlo que son más bonitos Luego sale pipipipa Pero lo que quiere es tranquilidad Lo que quiere es tranquilidad la gallina Porque la gallina si la muele Al meterle y sacar puede hacer los daños Que cuando están así medio eso Que salen de huevino Que están muy eso Sí Nosotros siempre lo dejábamos tranquilo Hay veces que se lo íbamos quitando Cuando nacían para que no los mataran por miedo Pero si la gallina es buena Tú la dejas y ella Espera, 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 espera Y cuando ve que ya los que quedan Ya eres capaz de verlos los que quedan Y ya pasaba el día siguiente No han salido Le retira los huevos Y están malos Cuando no han salido Porque están malos Así que nada Vamos a... Estoy dando aquí Raquel Vete más para acá Como tengo esto para los pájaros Vámonos para afuera Nos vamos corriendo para ir a ver las ovejas Y a ver cómo están las vacas Y que luego he quedado Luego he quedado Que me llamabas Que están los corrales muy malos Hay mucho barro Y mira quién está ahí ¿Quién anda para ir? ¿Una jineta? Hay una jineta ahí Hay que tener cuidado con esta Con los pollinos Para algún pico y está sola La gallina Mira la Qué tía ahí Sí que lo anda todo Qué gato más de campo Que he quedado luego Que tengo que ir a sacar unos chotos De los corrales Que hay mucho barro Y como tengo yo ahí el tractor Me han dicho que vais a ayudarle Luego lo saca Y ya lo engancha al coche Y se los lleva por las pistas Pero no puede sacarlo Del barrizar que hay Así que No sé cuándo me llamará A qué hora es Así que ya sabéis Tengo la mañana hoy Que al lío Bueno que me voy al lío Que ya Ya sabéis que tenemos el día largo Y que Es que nada más Para deciros eso Que ha venido la golondrinilla Y hasta otra vez allá Pues al tío Se pasa la vida Y la otra ya Si todavía no han puesto Será que hace frío Para trabajar En la reparación de la obra Bueno Venga que la gallina No también ha parido Estamos en ello O sea lo para decir Lo que estáis ya esperando Estáis ya esperando ahí Madre mía Esto va a ser peor Que cuando parió La mocheta La mocheta Venga Luego si eso va a otro vídeo Para allá arriba A ver cómo se da el día A ver si ando muy apretado Y me va a gallinar Y os enseño para allí Que vamos a ir Donde la tumba la princesa Para allí os enseño Para allí como está la cosa Venga Adiós Hasta luego Adiós Adiós